las concesiones de carreteras que partieron ahí en el gobierno se hicieron muchas yo me acuerdo que siempre la noticia es a 30 años, a 20 años bueno, ya llegó esa fecha ¿qué van a construir el doble de carreteras? yo le explico yo le explico yo le explico lo que pasa es que ahí había una mentira entonces sí, a 30 años pero después de los 5 años a los 7 años, en el octavo año decían, oiga Ministerio de Área Pública mire, quedó chica la concesión, la carretera entonces hay que hacer obras auxiliares le llaman obras auxiliares ya, pero yo no tengo plata, decía el Estado no se preocupe ampliamos el plazo ¿me sigue? pero habrá alguna que se habrá acabado ¿no? porque quedaron chicas eso es lo que dice Franco es que te cambio por 4 salidas guachas auxiliares, pero usted me amplía el plazo, y aquí nosotros tenemos la posibilidad, que ese es el problema van a matar la gallina de los huevos de oro, tenemos un tremendo fondo extraordinario que el Franco nos educó hace tantos años, decir oye, nosotros tenemos un fondo gigante, podríamos hacernos el autopréstamo del 10% hace 8 años Franco y hoy día recién la pillaron algunos con sacar el 10%, 8 años tarde esos mismos recursos nosotros los podríamos invertir en carretera y en carlos tenía nuestro pago con rentabilidad para nosotros tener un capitalismo popular cuando hay un fin de semana largo, pasan más de 20.000, 30.000 autos multiplícalo por 3 lucas ahí, quieren el más rápido con la calculadora, en un día imagínate eso multiplicado por todos los fines de semana largos, las vacaciones doña Carlos, doña Carlos, insisto la forma en que meten de ojo, también hay otras formas que también se dice que te meten el dedo en la boca es tan grande es tan grande mire, vamos a hacer ruta ¿por qué se le pagan 76 mil 76 millones de dólares a la ONU Mujer? ya que nos están escuchando mil personas que me digan una mujer una mujer que haya recibido algún beneficio de la ONU Mujer claro no Gracias.